aumento lineal del riesgo de muerte y arbitrariamente definimos la hipertensión en 140. La albuminidad era lo mismo, desde Valdó desde alrededor de 5 miligramos por gramo y a un aumento lineal del riesgo de muerte y arbitrariamente definimos enfermedad renal crónica en 30. Entonces esto es lo que ha llevado a la Sociedad Europea de Cardiología a añadir la enfermedad renal crónica entre los factores de riesgo cardiovascular actuables y la gente no lleva una pegatina en la frente diciendo que tiene una enfermedad renal crónica. Entonces hay que buscarla midiendo la albuminuria y el filtrado glomerular y esta búsqueda del ABCD que comentamos antes forma parte del consenso de 15 sociedades científicas españolas incluyendo las tres de primaria, la de diabetes, endocrinología y la de cardiología donde se debe incorporar la albuminuria a la práctica clínica diaria. Todo paciente al que le medirías un colesterol, le medirías una glucemia o le tomarías la tensión porque estás preocupado por el riesgo cardiovascular tienes que medirle una albuminuria porque se está exactamente al mismo nivel. Es un valor analítico de cuyo resultado se puede derivar una indicación terapéutica que mejora el pronóstico igual que mejora el pronóstico al tratar la hipertensión, la diabetes o la hipercolesterolemia. De nuevo, la albuminuria es un componente accionable de la definición de enfermedad renal crónica. Y este cambio de paradigma en el cual albuminuria pasa a tener el mismo valor que un nivel de colesterol elevado o un filtrado crónico igual que ha disminuido o una tensión arterial alta desde el punto de vista del tratamiento y mejoría del pronóstico ha venido determinado en gran parte por los ensayos clínicos de inhibidores de SGLT2. Y el último y el más amplio ha sido Empakidni y en este artículo comentamos los detalles del ensayo que más nos han llamado la atención y que sugieren que no solo hoy, 2024, es una pieza clave la empagliflocina del tratamiento de una enfermedad renal crónica, sino que pensamos que mañana, cuando se realicen los estudios apropiados, sea una pieza clave de la prevención. ¿Qué consistió Empakidni? Fue un ensayo grande, más de 6.600 pacientes randomizados en placebo o en empagliflocina 10 miligramos día, un tratamiento fácil de administrar, un comprimido una vez al día y una sola dosis. No hay que andar pensando en cambio de dosis. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes o pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin diabetes y el ensayo se paró prematuramente por éxito. Estaba claro que había un beneficio de empagliflocina, no resultaba ético seguir randomizando pacientes a placebo. Por lo tanto, un seguimiento de dos años, estas consideraciones éticas tienen un aspecto negativo, que es que el desenlace primario mostró claramente el beneficio, pero el ensayo dejó de tener poder suficiente como para demostrar beneficio en cada uno de los desenlaces secundarios. ¿Qué había antes de empagliflocina? Pues canagliflocina en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, con un rango limitado de filtrado glomerular y de albuminuria, había demostrado beneficio. La PACE-KD en pacientes con y sin diabetes en un rango un poco más amplio de filtrado glomerular y de albuminuria, había demostrado beneficio cardiovascular y renal. Y empagliflocina amplía el rango de filtrado glomerular y de albuminuria, de tal forma que incluyen pacientes diabéticos o no diabéticos más pacientes cuyo único criterio para diagnosticar la enfermedad renal crónica era la albuminuria. Amplía el número de pacientes que se diagnostican la enfermedad renal crónica única y exclusivamente basada en la albuminuria porque tiene el filtrado glomerular normal. Y además incluye pacientes sin albuminuria, pacientes con filtrado glomerular disminuido que no tenían albuminuria y todas las poblaciones se beneficiaron del tratamiento. A destacar que en la población diabética, si combinamos los resultados de Empa Red Outcome y los resultados de Empa Kidney, tenemos evidencia de beneficio cardiovascular y renal para cualquier valor de albuminuria y para cualquier valor de filtrado glomerular. Tenemos evidencia en la población de diabéticos tipo 2 de beneficio renal y cardiovascular de empagliflocina en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, que tienen un filtrado glomerular por encima de 60 y además una albuminuria por debajo de 30. Y esto fue la base de que diseñáramos y llevamos a cabo en diciembre de 2023 la Conferencia de Controversas Cádicos de Prevención Primaria de la Enfermedad Renal Crónica porque desde nuestro punto de vista esto sienta las bases del concepto de que la enfermedad renal crónica es prevenible al menos si explicas ciertos tratamientos en ciertas poblaciones de alto riesgo. El hazard ratio para la enfermedad renal crónica de nuevo en la población de Empa Red Outcome que no tenía enfermedad renal crónica fue de 0,67. O sea, redujo en un 33% el riesgo futuro de desarrollar una enfermedad renal crónica al menos durante la duración del ensayo. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la población de Empa Kidney? Tenían un filtrado glomerular medio de 37 mililitros minuto. Había pacientes, casi 1.300 pacientes con una albuminuria por debajo de 30 miligramos por gramo, 1.300 pacientes con normal albuminuria. Ahora estamos en la época de grandes ensayos clínicos en nefrología siguiendo la estela de los cardiólogos, pero este subgrupo per se habría sido uno de los grandes ensayos clínicos de nefrología hace 10 años. No obstante, la mayor parte de los pacientes tenían albuminuria A3 con encima de 30 miligramos por gramo. A destacar que había aproximadamente 1.000 pacientes sin bloqueo del sistema renal crónica de tensina. Aproximadamente 1.000 pacientes sin bloqueo del sistema renal crónica de tensina. De nuevo, hace 10 años esto habría sido per se un gran ensayo clínico. Y luego a destacar también que se incluyeron pacientes con cualquier causa de enfermedad renal crónica excepto poliquistosis renal autosómica dominante. Pacientes que lo que tenían una diabetes como causa presunta de enfermedad renal crónica, que tenían una hipertensión como causa de enfermedad renal crónica, que la causa era desconocida, que tenían una glomerulonefritis, que tenían una pilonefritis crónica o nefritis intusticial crónica. Cualquier causa de enfermedad renal crónica estuvo representada excepto la poliquistosis renal. Para ilustrar la magnitud del impacto y cómo se extienden las conclusiones a cualquier causa de enfermedad renal crónica, los ensayos clínicos de inmunosupresores en nefropatígea, en los cuales están basadas las guías clínicas, enrolaron hasta 260 pacientes. La PACE-KD enroló 270 pacientes con nefropatígea en Paquini 820. Es el ensayo clínico más grande jamás realizado en nefropatígea. Y este fue el desenlace primario, que era progresión de la enfermedad renal crónica o muerte cardiovascular, definiendo progresión de la enfermedad renal crónica como fallo renal, que necesite tratamiento renal sustitutivo con diálisis o trasplante, o que el filtrado coronar bajara por debajo de 10 mililitros al minuto, o una disminución mantenida del filtrado coronar mayor del 40% por debajo de la basal o muerte de causa renal. El hazard ratio fue de 0,72, son 28% de reducción del riesgo, y el NNT en los dos años de seguimiento fue 28. Vemos como las dos ramas se separan progresivamente, con lo cual, presumiblemente, en un seguimiento mayor, el NNT será más y más bajo. El número de pacientes que necesito tratar para beneficiar a uno. Un aspecto interesante, como decía, es que se enrolaron alrededor de mil pacientes sin bloqueo del sistema renal-angiotensina. Eso permitió hacer un subanálisis de porcentaje de pacientes con eventos con y sin bloqueo del sistema renal-angiotensina y con y sin nivel de SGLT2. Entre los pacientes randomizados a placebo, aquellos que tenían un bloqueo del sistema renal-angiotensina, tuvieron menos eventos. Entre los pacientes randomizados a empaglifrocina, aquellos que estaban en monoterapia con empaglifrocina, o sea, que no tenían bloqueo del sistema renal-angiotensina, tuvieron una reducción de eventos similar a la observada con el bloqueo del sistema renal-angiotensina. O sea, la nefroprotección en monoterapia de empaglifrocina fue similar a la nefroprotección en monoterapia del bloqueo del sistema renal-angiotensina que llevamos usando desde hace 40 años. Pero los pacientes que mejor pronóstico tuvieron fueron aquellos en los cuales se combinaron los dos tratamientos. La empaglifrocina produjo un DIP inicial del filtrado glomerular con estabilización posterior del filtrado glomerular. Las líneas se cruzan en torno a los 18 meses, pero, fijaros, la pendiente crónica de pérdida de filtrado glomerular con empaglifrocina. Una vez que descontamos el DIP inicial y lo descontamos porque es una disminución hemodinámica, transitoria, reversible si suspendemos el tratamiento. Estos pacientes con enfermedad renal crónica, un conjunto que va hasta los 20 mililitros minuto y hasta los 15 mililitros minuto, porque por cosas esas del filtrado glomerular en el momento de la randomización y en el momento de empezar el ensayo, se incluyeron como 250 pacientes con filtrado glomerular perdían función renal con empaglifrocina en menos 1,3 mililitros minuto por año. Es muy cercano a la de todos los aquí presentes de menos un mililitro minuto por año. Y este beneficio en la pendiente crónica de filtrado glomerular se observó para diabéticos y no diabéticos, filtrado glomerular por debajo de 30, entre 30 y 45, por encima de 60, por encima de 45, pero para mí lo más llamativo fue cuando nos fijamos en la albuminuria. La albuminuria es un factor de riesgo para la producción de enfermedad renal crónica. Los pacientes que no tienen albuminuria son los que más lentamente progresan y efectivamente los pacientes normoalbuminúricos, de los cuales recuerdo que había como 1.200, perdieron filtrado glomerular en torno a un mililitro minuto por año. Parece razonable que siendo de bajo riesgo, sí algo les llevó a perder filtrado glomerular hasta que bajaron por debajo de 45, que era el rango de filtrado glomerular para pacientes normoalbuminúricos, pero la intervención terapéutica o el cambio de circunstancias hizo que en estos momentos los pacientes de bajo riesgo perdían función renal lentamente, de forma similar a gente sin enfermedad renal. En la rama de empaglifrocina pasaron a perder menos 0,1 mililitro minuto, o sea, esencialmente cero. Los aquí presentes estamos perdiendo un mililitro minuto por año. Los pacientes de bajo riesgo normoalbuminúricos perdían aproximadamente menos un mililitro minuto por año. Con empaglifrocina, cero. O sea, mejor que los aquí presentes. Cada cual que saque sus conclusiones. Muy bien, entonces, como decía, se enrolaban pacientes con filtrado glomerular entre 20 y 90 mililitros minuto. ¿Qué es lo que pasó si empiezas el tratamiento tarde? Pacientes con 20 mililitros minuto. Si prolongamos hacia el futuro la pérdida de filtrado glomerular anual en los dos años de seguimiento, podemos estimar que, si estás a las puertas de la diálisis con 20 mililitros minuto de filtrado glomerular, se puede retrasar la diálisis casi dos años. Y esto puede parecer poco, a no ser que seas tú el paciente. Porque esos dos años son casi 300 sesiones de diálisis, o sea, casi 600 pinchazos con una aguja más bien gorda. A nivel de la sociedad, en España, eso costaría 85.000 euros. Y además, consumiría grandes cantidades de energía, de agua y generaría toneladas de plástico. Si comenzamos antes con un filtrado glomerular de 85 mililitros minuto, y solo podemos empezar con un filtrado glomerular de 85 mililitros minuto si le hemos diagnosticado la enfermedad renal crónica usando otro parámetro diferente al filtrado glomerular. O sea, la albuminuria. O sea, solo podemos empezar tan tempranamente si medimos la albuminuria. En ese caso, se puede retrasar la diálisis prolongando hacia el futuro lo que se observó en dos años hasta 27 años. Siendo la edad media de los participantes 65 años, eso quiere decir que nunca necesitarán diálisis. O sea que, si usamos la albuminuria para detectar la enfermedad renal crónica tempranamente y aplicamos los tratamientos que tenemos ya, podemos evitar la necesidad de diálisis en un alto porcentaje de pacientes. Implementar estos tratamientos cambiará el futuro de Perú y de Ecuador. O sea, cuando nos dice el Global Verde North Disease dentro de 25 años la enfermedad renal crónica será la primera causa de muerte en Ecuador, la segunda en Perú, salvo que cambiemos la forma en que estamos abordando la enfermedad porque si ahora empezamos a detectarla tempranamente y a tratarla, cambiamos lo que es las proyecciones. Pero para eso hay que añadir la A al ABCD que la tensión ya la estamos tomando, el colesterol ya lo medimos, la glucemia también, la cretinina y el cinturón también lo estimamos, hay que añadir la A para detectar estos pacientes tempranamente y esto puede cambiar lo que es el pronóstico digamos de la enfermedad renal crónica tanto en Perú como en Ecuador y en España también. Además del endpoint primario hubo algunos endpoints secundarios interesantes, como digo no tiene el ensayo no estaba diseñado para demostrar diferencias estadísticamente significativas en los endpoints secundarios y además el acortamiento del ensayo le hizo perder más poder pero hubo algunos interesantes como la disminución de la hospitalización por cualquier causa con consiguiente disminución de gastos además de sufrimiento de las personas o la disminución de un evento combinado de diálisis o muerte cardiovascular o sea los dos puntos quizá más duros de los desenlaces y luego algunos interesantes también hubo menos fracasos renales agudos graves esto es importante destacarlo porque como estos pacientes estos fármacos producen un DIP inicial pues algunos médicos pueden ser reticentes a usarlos dicen no vaya a ver si aumenta el riesgo de fracaso agudo no solo no aumenta es que disminuye y tiene sentido que disminuya porque al disminuir la hiperfiltración hacen trabajar menos a la célula tubular proximal que gasta menos energía que en condiciones adversas que desencadenarían un fracaso en el agudo estaría protegida porque está necesitando menos energía para funcionar a priori podemos predecir que va a aguantar mejor la isquemia una célula beta bloqueada una célula tubular personal beta bloqueada entre comillas con inovidios que la que no está y efectivamente hubo menos fracasos en los agudos graves entonces para concluir bueno pues al ritmo actual del crecimiento de la enfermedad renal crónica como causa de muerte a nivel mundial pero también en nuestros países será una de las grandes causas de muerte en los próximos años ¿por qué? porque todavía no hemos implementado la prevención primaria como han hecho los cardiólogos para la cardiopatía isquémica y el ictus pero está en nuestras manos el actuar ya y lo primero que tenemos que hacer es detectarla precozmente midiendo albuminuria de forma más amplia eso nos permitirá indicar precozmente tratamientos como la empaglifrocina que retrasan la necesidad de diálisis que disminuyen el riesgo de estar diálisis o de muerte cardiovascular que ya desde hace un par de años las guías de la ADA y de Cadigo lo ponen el primer escalón del tratamiento de la nefropatía diabética y ahora también las guías Cadigo de la enfermedad renal crónica las indican siguiendo los criterios de inclusión de Empa Kidney o sea paciente que cumplirá criterios de inclusión de Empa Kidney tiene indicación según las guías clínicas más recientes de 2024 de tratamiento con empaglifrocina y en el futuro dada la evidencia actual yo creo que se usará para prevenir la enfermedad renal crónica en poblaciones de alto riesgo muchas gracias por la atención aplausos gracias gracias aplausos gracias